Wow, slang for dance, acapellas y remix Lo que esto con chupar es, buscando lo puro No hace creo que enrola, mierda real Todo por mi Madonna, tu vida en balde Mingómez, se fuma mezcla, el fin de esos hombres Sal de esa mierda, normal que no controles No brillas muñecas con falsos roles Riaxta en el cielo entre diamantes, visiones psicotrópicas Imagine, I love this game La silueta femenina con un verde Givenchy diseñando para Audrey La buen voz del pueblo, como es va Perón La morfo, me encanta el olor a napalm como a Robert Duvall Mi rap nos consiguere, estaré por todas partes como el county en Nashville Al final lo nuestro, nos costó muy caro Estoy desayunando a toda prisa en el lavabo Fumando 16 cigarros, cortando mis dedos Pro, pillando lo que puedo, de quien puede darlos yo Sentado en el Golden Gate, los pies colgando Las madres ya no cuidan de sus hijos, están llorando Los tiempos cambian demasiado rápido y no entiendo Que le follen a tu playa, me quedo con mi viejo La buena suizofrano, concepto de familia siciliano Poesía contemporánea, la velepox Los reflejos en el Sena La escena traemos mucho como Joaquín Sorolla La buena suizofrano, concepto de familia siciliano Poesía contemporánea, la velepox Los reflejos en el Sena La escena traemos mucho como Joaquín Sorolla Soy parte de ti, como J. Brown Como Aleta o Sinatra Como Bebo, bro Como bebo yo Yo bebo de ti Vivo en esto casi desde que nací Difícil es que pille en mis barras Hablando de salir de mis guerras De sacar a mi perro De sacar la cabeza del barro Mi voz es más, ¿verdad Coco? Admiro a mi hermana y lo más dulce De ella su voz es a tu Dios Dile que deje el alcohol Soy onírico en la vida Y vital en el colchón Suburban love Yo y mi loca Puro vicio como Strauss-Kahn El poder de la palabra vino y rosas Como Julio Iglesias Me va, me va, me va Si luego no te aguanto al acabar el polvo Mejor que te vayas Estás perdiendo el tiempo Lleno de tristeza como un falo Solo quiero que ella me susurre mexicano La bohemia y su soprano Venga, vamos Religión pa' los chicos de mi barrio Buscando entre las calles a las tantas Solo encuentro mierda Solo encuentro putas La bohemia y su soprano Concepto de familia siciliano Pues sea contemporánea La vele, voz Los reflejos en escena La escena traemos luz como Joaquín Sorolla La bohemia y su soprano Concepto de familia siciliano Pues sea contemporánea La vele, voz Los reflejos en escena La escena traemos luz como Joaquín Sorolla La vele, voz 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 La vele, voz